Buenos días, esto es Emílcar Dili, un podcast de Emílcar FM en su capítulo 2291. Yo soy Emílcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 28 de febrero de 2023, ya nos hemos ventilado dos meses. Y voy a hablar del amargo final de mi idilio con la Biblioteca de Aplicaciones de IOS. Emílcar Dili es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 12 temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emílcar Daily Premium, sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad, por 3 euros más impuestos al mes. O haz el pago anual para obtener dos meses gratis. Te dejo el enlace en las notas del capítulo. La Biblioteca de Aplicaciones es una de las novedades que más me interesaron de IOS en su momento y motivo de gran irritación cuando Apple no la introdujo en IOS ese año y sí la hizo aparecer en IOS al año siguiente como si fuera el culmen de las maravillas, la gran innovación. Aquella maniobra me indignó mucho, como todo lo que suele estar relacionado con IOS. La verdad es que la idea de la Biblioteca de Aplicaciones era muy buena porque la mayoría de nosotros hacemos a mano lo que esa propuesta de Apple automática hacía, es decir, guardamos las aplicaciones en carpetas según su temática y parecía ideal permitir que el sistema operativo hiciera esto. Pronto nos dimos cuenta que el sueño, la materialización del sueño, no se correspondía exactamente con lo que nosotros habíamos pensado porque las agrupaciones que hacía y hace el sistema operativo de dichas aplicaciones dictan mucho de ser tan útiles como esperábamos o pensábamos. De hecho, no es solo ese el principal de sus problemas, sino que es que además esos grupos de aplicaciones que se crean automáticamente en la biblioteca de aplicaciones, esa pantalla que queda a la derecha de tu pantalla de inicio, tampoco se mantienen en su ubicación ni tienen ningún orden correcto. Es decir, si tú, yo ahora mismo estoy yendo en la biblioteca de aplicaciones de mi iPhone y primero hay dos grupos que están siempre ahí, son sugerencias y recién añadidas y ahora tengo, las siguientes son social, utilidades, entretenimiento, información y lectura. Pero estos grupos no siempre están en estas posiciones, con lo cual pues la memoria muscular tampoco te funciona para saltarte los impedimentos que te supone que estas aplicaciones están ordenadas pues como le da encender a Apple o a Dios sabe quién. No obstante, yo me he esforzado mucho. En todas las pantallas de inicio que tengo configuradas en mi iPhone en función de los distintos modos de concentración, no tengo más que una primera pantalla de aplicaciones y dejo todo lo demás a la biblioteca de aplicaciones. Pero ha llegado un momento en el que me he tenido que rendir. Me he tenido que rendir porque esa falta de agrupación hace que no ya solo que haya muchas aplicaciones que no uso porque no las veo, que ahí podríamos entrar en otro debate, sino que hay aplicaciones que sé que están, que no sé cómo se llaman y que no sé dónde están, con lo cual al final acabo por no usarlas. Por ejemplo, una muy sencilla que me pasó hace un par de semanas. Iba hacia un aparcamiento que yo sé que tiene una aplicación de aparcamiento donde si yo previamente reservo, cuando llego a ese aparcamiento público se levanta la barrera y pa' dentro. Tengo otra aplicación donde no me hace falta reservar. Directamente esos aparcamientos me reconocen y entro, pero este es más delicadito. Bueno, pues al final no pude usarla porque no me acordaba cómo se llamaba. Tengo varias aplicaciones de aparcamiento en parking público y ninguno está donde tiene que estar. Porque como ya he comentado, estas agrupaciones que hace Apple dictan mucho de ser, en la mayoría de los casos, racionales. Tenemos el grupo social, que es el único creo que da lo que promete. Aplicaciones de redes sociales o de mensajería como Telegram, WhatsApp o mensajes. Luego tenemos otro grupo llamado utilidades. Y claro, aquí, pues como es de esperar, un auténtico carajal, ¿no? Un cajón desastre donde tienes una aplicación de creación de contenidos como Backpack Studio, que he usado durante años para grabar Emil Cardigli por la calle. Otras de domótica, como la de la conga, la de la alarma ring o la aplicación tuya. Y algunas, que no todas, aplicaciones de carga del coche eléctrico. Para llegar con tu coche eléctrico al cargador, usuario, contraseña, estoy en este cargador, quiero echarle a esto unos kilovatios y todo ese tipo de cosas. La categoría de entretenimiento es algo más racional, porque aquí tienes todas las aplicaciones de contenido bajo demanda. Netflix, HBO, etc. También está Orange TV, también está YouTube, que me parece fantástico. También están las aplicaciones de Xbox, que también me parece muy bien, pero hay aplicaciones de lotería. Tengo cuatro, no me preguntéis por qué, pero tengo cuatro aplicaciones de lotería, de la Bonolotu y de todo eso, y están ahí en entretenimiento. Luego nos vamos a Información y Lectura, donde me encuentro algunos reproductores de podcast, no todos, y aplicaciones de periódicos y lectores de RSS, aplicaciones de leer después diversas. La aplicación Kindle, la aplicación Libros, no está mal, salvo porque está aquí la aplicación de la Netatmo, la Estación Meteorológica. Yo supongo que, por analogía a la aplicación del Tiempo, la oficial de Apple, que está aquí metida como, supongo, aplicación que te da información. La sección de finanzas, no tengo mayor queja, más allá de que hay un par de aplicaciones aquí de seguros, que si bien no son finanzas, pero bueno, se me parecen. Luego hay una sección maravillosa que se llama Otros, y que yo entiendo que es donde Apple mete aplicaciones a las cuales no les crea su propio grupo, porque le da pereza, que diría mi hija, tener grupos de aplicaciones donde hay pocas aplicaciones, aunque ya veremos que no siempre. Por ejemplo, la aplicación de Alejandra, de Amazon, está aquí, y no entiendo bien por qué, porque podría estar con otras de domótica, pero claro, es que aquí también hay otras aplicaciones de domótica, aparte de la de Alejandra. Así como otras aplicaciones de cargar el coche y otras aplicaciones de aparcamiento. La de creatividad, está bien, más allá de que falten algunas aplicaciones para crear podcast o para grabar audio, que están distribuidas en otras categorías. La de formación, también está bien, más allá de que está Readwise, que es una aplicación de leer después, un lector de RSS, y también VoiceDream, que es una aplicación para que te lee cualquier tipo de texto que tú le mandes, cualquier PDF, libros, te lee cualquier e-pub y todo ese tipo de cosas. En la aplicación, en la agrupación de viajes, tenemos a Waze, a Mapas, todos estos, está también aplicaciones de reserva de hoteles y algunos parkings, no todos, claro, porque tienen que estar distribuidos en otros grupos. Luego, la agrupación música es un auténtico festival, porque efectivamente hay muchas aplicaciones de música, pero también aplicaciones de podcast, como las de Road, por ejemplo, o las de Spreaker. Salud, pues está muy bien. Están todas las aplicaciones que uno pensaría que tienen que estar en la agrupación de salud, salvo podcast. A ver, se llama Salud y Forma Física, podemos, o puede Apple pensar que escuchas podcast corriendo o andando, pero es que no sé qué bien que hace ahí la aplicación oficial de podcast. Compras y comida, bien. Y luego tenemos otros grupos que se saltan un poco, lo que he comentado antes. Yo creo que en la agrupación Otros, como he dicho, están esas aplicaciones que Apple, si pusiera en grupos separados, pues daría lugar a grupos de una o dos aplicaciones. Y eso entiendo que a Apple no le parece bien, salvo en el caso de los que te voy a decir ahora. Uno es TestFlight, es decir, hay una agrupación para las aplicaciones que estás probando a través de TestFlight. Si hay una, si hay dos, las que sean, me parece bien que aunque sea una, estén por separado. Pero luego hay otra agrupación muy sospechosa, que es Arcade, ¿no? Arcade, donde van a estar los juegos que te has descargado de Apple Arcade, y ahí tengas uno o tengas mil, el grupo va a existir. Y fíjate que tengo, en mi iPhone hay dos juegos nada más. Uno es Brawl Stars, que está en la carpeta de otros, pero en vez de crear una carpeta de juegos donde estén juntos Brawl Stars y el Mini Motorways, que es el que tengo de arcade, Apple dice no. Brawl Stars se va a otros y mi carpeta de arcade, para que quede bien claro que es un servicio mío y quién mandan este teléfono aparte. Como ya he dicho, aparte, además de no saber dónde está cada cosa, o más o menos dónde están determinados tipos de aplicaciones, lo peor es que los grupos suben y bajan, ¿no? Con lo cual, esto de me voy a la biblioteca de aplicaciones, voy a la tercera posición, le doy y ya estoy, no te vale. La memoria muscular no vale nada. Así que al final, pues, me he rendido. Me he rendido harto de olvidar aplicaciones, harto de saber que tengo la aplicación, pero no saber si es Park Car o Car Park o Parking Car y me he hecho, pues, lo de antes, lo de siempre. Me he sacado de la biblioteca de aplicaciones, de nuevo a páginas de inicio, algunas aplicaciones, no todas, no todas, no necesito tenerlas todas, ni siquiera por coherencia, ya me he olvidado de ese tipo de historias. He sacado a carpetas, pues, aquellas aplicaciones que me va a costar más encontrar o que quiero tener más a mano y que estoy harto de no tener a mano. Como te digo, no he hecho muchas clasificaciones, pero sí me he hecho una que se llama Coche, donde están todas las aplicaciones de carga y todas las aplicaciones de parking. Ya me apañaré yo con saber cuál es de cada parking, pero, por ejemplo, no he sentido la necesidad de meter ahí mapas o de meter ahí Waze. Cuando tengo que usar mapas o Waze, puedo invocarlo, puedo hacerlo en las búsquedas. Es decir, realmente no necesito tener cada aplicación debajo del dedo, pero sí tener algunas localizadas. Me he creado otra carpeta que se llama Crear, donde están aplicaciones de hacer podcast y de grabar podcast y de tal, que están repartidas por mil sitios y algunas también de hacer vídeos, porque te recuerdo que soy tiktoker e instagramer y youtuber y todo eso. Luego me he creado otra que se llama Hogar, donde están todas las aplicaciones de domótica que Apple reparte por un montón de carpetas también. Y otra que se llama Leer, donde están todos los Leer Después, todos los lectores, todos los resúmenes de libros, el Voice Dream, el Substack y todo esto. Y hay otro montón de aplicaciones que, a falta de una mejor opinión, pues las tengo en la pantalla de inicio, pero sueltas. Sueltas porque ya no me persigue aquella cosa de antes, de todo tiene que estar ordenado en las carpetas y no sé qué y no sé cuántas. No. Hay otra serie de aplicaciones que, desde mi punto de vista, no son agrupables y que las tengo aquí tiradas. Por ejemplo, Mailer Lite, una aplicación de listas de correo, que es el servicio en el que tengo mi lista de correo podcasting. Metricool, que es una aplicación para publicar cosas en redes sociales y tal. Stripe, que es lo de los cuartos. Solver. Booksy, que es la aplicación para reservar cita en mi jueves. Daylio, que es una aplicación para seguimiento de hábitos, para decir cómo estoy hoy. Medio diario, medio seguimiento de hábitos. Ya hablé de ella en su momento. Un par de aplicaciones relacionadas con la ingeniería. La inteligencia artificial, que son Draw Things y Poe, que hablé de ella el otro día. Y Buy Me a Pay, que es la aplicación que uso para ir al supermercado. Y también Fondyne y Podverse, que son dos aplicaciones de podcast un poco raras y un poco alternativas y que estaban por ahí repartidas. Y bueno, con eso y con algunas aplicaciones más, que no te voy a aburrir aquí cantando aplicaciones que he sacado a primera página, creo que doy por finalizado el idilio, que no el uso. Es decir, la biblioteca de aplicaciones sigue estando ahí. No me he sacado nada de finanzas. Salvo Stripe, porque Apple la considera productividad en vez de finanzas. Es decir, que yo cuando necesite algo de finanzas o de creatividad, voy a seguir yendo a la iléctrica de aplicaciones, porque si están ahí bien agrupadas, ¿qué necesidad tengo de crear yo otra agrupación? Pero ya he visto que, al menos en mi caso, es necesario mover un poco el asunto. No sé si esto es un problema de Apple o de los desarrolladores que clasifican más sus aplicaciones. Yo creo un poco que de Apple. ¿Por qué? Porque si te vas al App Store, ves que hay una categoría de navegación. Pero sin embargo, en la biblioteca de aplicaciones, Apple mete Waze en viajes, que es el menor de los problemas, porque más o menos, ¿sabes? En la App Store no existe una categoría de creatividad, pero sí tenemos esa carpeta en la biblioteca de aplicaciones. Y luego en la App Store tenemos salud y forma física y también tenemos medicina, para que luego esté todo en la aplicación de salud en la biblioteca. Bueno, quizá una solución a este problema, o a lo mejor no, pero sí al mare magnum de la App Store sea granularizar más las categorías, ¿no? Que haya más categorías. No lo sé, no tengo claro la solución para todos, pero sí la solución para mí, que es la que te he contado. Espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides suscribirte a Milcar Daily Premium ahora mismo, desde el enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un fantástico martes, un saludo, y hasta mañana.